La palabra es el diputado Martín Chargiola. Gracias señor Presidente, por supuesto que en este amplio debate compartimos muchas de las visiones y esperábamos también, por supuesto, poder llegar a conclusiones que permitan mejorar diversas situaciones. Yo para no andar en determinados conceptos que se han vertido, el tema tarifa fue un tema central de todas las campañas. Y a mí me gustaría profundizar en un tema que me parece totalmente injusto en un país como el nuestro que se dice federal. Y que es la brutal diferencia que existe en materia de tarifas de servicios entre el distrito más rico de la Argentina que es la capital federal y el resto. Yo sé que a muchos cuando planteamos esto se incomodan, pero no importa. Esa diferencia a nosotros, los del interior del interior, nos pega doble. Nos pega en los habitantes, pagando servicios más caros, nos atenta contra el consumo y la capacidad adquisitiva de nuestra gente, nos atenta contra la calidad de vida de nuestros vecinos, y a la par también nos atenta contra nuestras pymes, contra nuestra industria. Porque por ahí uno escucha discursos que nos llevan a hablar alguno de los vecinos defendiendo la tarifa, otro de las pymes o de la industria o de la producción, y en definitiva a los del interior del interior nos pegan en los dos lados. Lo cual hace un combo que cuando uno habla, como todos sabemos, que la mejor política social que podemos tener en la Argentina es un buen trabajo, y cuando vemos las condiciones, la condición de competitividad de muchas de nuestras economías regionales, todavía aún después de tantos años con falta de logística, o con una logística que no es competitiva, a esto se le suma un esquema tremendamente injusto desde lo federal. Pero no solamente en algunos temas que discutimos, de hecho la nafta tiene un precio distinto en capital federal que en el interior, o por lo menos en nuestras provincias. De hecho la luz, pero no es un tema de ahora tampoco, esto lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, entonces también es justo decir que es momento de cambiar un esquema federal que no existe. Porque mucho de lo que hablaron cuando veníamos a plantear esto, me tocó como Ministro de Industria, que gobernaban hasta ese tiempo atrás, también miraban para otro lado. Entonces me parece que es momento de superar las diferencias, de sentarnos en la mesa, de lograr acuerdos y diálogos para que puedan hacer el mejor de los gobiernos para que le vaya bien a la Argentina y le va a ir bien a la Argentina si le va bien a todas las provincias. Y no le puede ir bien a la Argentina haciendo que el distrito más rico de la Argentina sea el más subsidiado. Necesitamos poder equidad. Y de esa manera vamos a mejorar la competitividad, la calidad de vida, y vamos a mejorar desde el interior del interior también nuestro país. Por ende, nosotros queríamos dejar también de nuestro bloque, del bloque Argentina Federal, planteado este esquema, que nos atenta contra la calidad de vida de nuestros vecinos y nos atenta también contra nuestra producción. En algunos temas, cuando estábamos en campaña, todos sabemos los que somos del interior la nafta, ni hablar cuando revisamos el porcentaje de lo que tiene que ver con los subsidios del transporte. Yo los invito, porque nosotros subsidiamos el subte y lo único que tiene el subte es Capital Federal. Y todos los argentinos pagamos también ese servicio. Son temas que tenemos que rediscutir en la Argentina. Ha llegado a ser más de 11 veces la diferencia de subsidios que se pone en el distrito más rico de la Argentina con respecto a cualquiera del interior. Lo mismo de la luz, pero no sólo en la boleta, en el punto de distribución, que es un tema a discutir, como le dice en el punto Ezeiza, en el punto de dónde se distribuye y de cómo se cobra el transporte de energía en nuestro país. Y así puedo y podemos seguramente hablar muchísimos temas más. Y necesitamos, sí o sí, en el Parlamento, en las comisiones, redefinir este esquema, que no es un esquema de hoy, que es un esquema que viene de hace muchos años, pero que lo tenemos que redefinir de una vez, para que en Argentina todos puedan poder crecer y progresar en condiciones de igualdad. Vivan en el interior o vivan en la capital. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.